Ventanas quebradas, todo desordenado, y hasta una enorme abertura en la malla que rodea las instalaciones. Así dejaron los delincuentes la casa de visita periódica ubicada en Lomas de Cocorí, en Pérez Celedón. Equipo médico y hasta una refrigeradora fue parte de lo que se llevaron. Nos rompieron la verja, quebraron ventanas, se metieron a la casa de visita periódica de aquí de Cocorí, y robaron microondas, se robaron las refrigeradoras, se robaron algunos utensilios también de comida para comer, se llevaron también unas lámparas que son de cuello ganso, son para hacer exámenes como tipo papanicolados y ese tipo de cosas. Internamente desordenaron todo lo que son los expedientes, registraron todas las gavetas, rompieron partes internas como algunos muebles, también las vitrinas de vidrio las rompieron. Realmente no encontramos cuál es el propósito, porque realmente lo único valioso era el microondas y la refrigeradora, pero realmente volver otra vez a colocar este puesto de visita para que sea apto, pues sí tiene un costo muy importante. El robo de este jueves se une a otros que se registraron en el mismo puesto durante los últimos meses. Más o menos en los últimos seis, siete meses ya nos han robado dos o tres veces, es muy frecuente aquí en este barrio de Cocorí, que las personas pues, que son, creemos que son de las mismas personas de aquí, según he escuchado algunos comentarios de los vecinos, que no cuiden las instalaciones, estas instalaciones pues son de la caja, son instalaciones que están en buen estado, tratamos de mantenerlas, pero para nosotros es difícil estar cada tres, cuatro meses, estar comprando el equipo, que no deja de ser costoso. El valor de lo robado asciende a cifras importantes, pero la mayor afectación fue para los usuarios, quienes hoy se quedaron sin atención. En este momento no tenemos porque acaba de pasar, más bien estamos esperando que vengan los señores de la OIJ a hacer el levantamiento y la toma de muestras de huellas dactilares y ese tipo, ya acabamos de ir a hacerlas, bueno, en la mañana fuimos a hacer la denuncia respectiva, pero lo que más nos duele es de que hoy tuvimos que suspender consulta, ¿verdad? Esas personas que se dejan de atender diabéticos, hipertensos, tenemos que redistribuirlos a otros lados, restribuirlos a un lugar, tal vez a Levay de Villaligia para que los vean, es un poco complejo porque hay gente que tal vez le cuesta caminar, son mujeres embarazadas, es complicado, también la entrega de medicamentos, eso también afecta, entonces realmente no es tanto como les decía lo que se roban, sino el daño que hacen en la consulta médica, que es para el beneficio de toda la población. Y todo parece indicar que esos usuarios tendrán que trasladarse a otro sector debido a estos delincuentes. Probablemente, vamos a ver cuánto tiempo tengo que sentarme ya con mis jefaturas en la tarde a coordinar, a ver cómo lo podemos hacer, pero es muy probable que esto, mientras que no podamos volver a rehabilitarlo, a darle la seguridad adecuada, también en la parte interna, a ver exactamente cuáles fueron los robos y los daños, y cuánto cuesta, para ver en qué momento podemos repararlo, probablemente vamos a tener que hacer la derivación a otros eváis. El organismo de investigación judicial se encargó de la situación.